¿Albano montaje de Loredán Aleciso? La confesión desplaza. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la relación entre Albano y Loredán Aleciso? La confesión de uno de los dos no deja lugar a dudas. Así es como están las cosas. La del cantante y la corista de Apulia es una de las relaciones más discutidas y criticadas en el mundo del espectáculo. Su amor siempre ha sido experimentado en el centro de atención. Incluso en este periodo se sigue hablando de su relación. Albano Carrici y Loredán Aleciso son una de las parejas que han ocupado páginas y páginas de revistas dedicadas al chisme y al cotilleo. Su relación a menudo ha sido objeto de críticas, en particular por los diversos comportamientos que no han sido compartidos por la opinión pública. Fue criticado porque el público aún no estaba preparado para verlo con una mujer que no fuera Romina Power, y quizás aún hoy sigue sin estarlo. En cambio, ha sido acusada más de una vez de pensar solo en su carrera televisiva y tratar de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Hoy los ánimos entre Albano y Loredana se han calmado y parecen felices en Chelino San Marco, pero muchos recordarán que entre ellos hubo palabras venenosas. Momentos de tensión que desembocaron en acusaciones mutuas. Albano y Loredana Aleciso. De la acusación de traición al regreso de Romina como muchos recordarán, el pasado de la cantante y la corista no fue idílico. Su ropa sucia, a menudo y de buena gana, no se lavaba en casa, sino en la televisión o en varios periódicos de chismes. Este fue el hogar de una vieja entrevista realizada por Albano hace unos años. En el portal Piudona, de hecho, se destaja cuánto tiempo atrás el cantante había declarado que Loredana Aleciso se había acercado a él solo por dinero y fama. De hecho, Carrisi estaba seguro de que si él no hubiera sido rico y famoso, la corista ni siquiera lo habría badeado. Prueba de estas creencias son los comportamientos que llegaron poco después. De hecho, Loredana se interesó por la popularidad y el mundo del espectáculo. Sus experiencias televisivas han sido muchas, aunque terminaron poco después, acabando en el olvido. Además de esto, Carrisi parece haber revelado que la propia Aleciso quería a los niños. Parece que Loredana se empeñó en ser madre por segunda y tercera vez. De ahí la suposición de que la corista quería incriminar a Albano y que el cantante no está realmente enamorado de su pareja, tanto que no quiere casarse con ella. La última señal de que el cantante nunca ha amado a Loredana es el hecho de que siempre ha tenido dulces palabras hacia Romina. Tanto es así que fue él quien quiso convocarla para el histórico reencuentro, luego aceptado por Power. Lo cierto, sin embargo, es que, a pesar de los altibajos de la pareja y el regreso de la exesposa en su vida privada y profesional, Albano siempre ha dicho que está enamorado de Loredana. De hecho, hoy viven felices en la casa de Chelino San Marco. ¡Suscríbete al canal!